Hola amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos de nuevo. Hoy voy a compartir con vosotros un remedio natural muy antiguo desde nuestras abuelas, hecho con plantas naturales. Es una infusión, lleva romero, jengibre, lima, menta y va enfocado para proteger nuestro hígado, para limpiarlo, desintoxicarlo. Es un protector hepático, aparte que se refleja en todo el sistema digestivo y nos ayuda a mejorar digestión y contrarrestar cualquier enfermedad relacionada con el sistema digestivo. El hígado es uno de los órganos más importantes que nosotros tenemos porque se encarga de limpiar y purificar nuestra sangre. Aparte que tiene muchísimas más funciones nuestro hígado. Para los nuevos que entran ahora en este canal, mi nombre es Goli, soy naturopata, comparto con vosotros un estilo de vida sana y natural basada en el consumo de los alimentos naturales de la tierra. Vamos a prepararlo. No olviden suscribirse, subo videos cada semana con mogollón de información si se quieren pasar a un estilo de vida saludable. Vamos a hacer nuestro remedio natural. Y aquí tenemos todo listo para hacer nuestro té. Vamos a poner romero, raíz de jengibre fresco, lima y menta. Son ingredientes naturales con grandes propiedades digestivos y hepatoprotectores. Va a ser un té que lo podemos clasificar casi como un medicamento natural. Y ahora vamos a prepararlo. Vamos a hacer té para dos personas, así que ponemos dos tazas de agua en una cazuela y después añadiremos tres cucharadas de romero y lo dejaremos hervir por aproximadamente 5-7 minutos. El romero no es planta de hoja y necesita hervir, infusionarse bien para que salgan todas las propiedades de esta planta. El romero es una planta aromática con grandes efectos antioxidantes. Ayuda mucho a rejuvenecer y desintoxicar nuestro hígado porque es carminativo, digestivo, antiespasmódico. Tiene propiedades coleréticas, colagogas y hepatoprotectoras. Tiene un muy buen efecto sobre la digestión porque actúa sobre varios niveles. Y uno de los más importantes es que estimula la producción de los jugos gastrointestinales. Y para nuestro té vamos a poner una cucharada de raíz de jengibre fresco rallado. La raíz de jengibre tiene la característica de mejorar muchos de los órganos involucrados en la digestión porque tonifica los músculos intestinales al mismo tiempo que estimula los órganos digestivos. También estimula la secreción biliar del hígado y la vesícula con lo cual ayuda a digerir las grasas. Así que es muy bueno para un hígado graso por ejemplo. Y como han visto hemos repartido la cucharada de jengibre, la mitad de una taza y la otra mitad en otra taza. Vamos a poner en esta infusión dos rodajas de lima. La lima es perfecta para desintoxicar y depurar nuestro hígado. Todos los cítricos tienen un alto contenido de antioxidantes y tienen la capacidad de ayudar al hígado a eliminar todas las sustancias tóxicas y cancerígenas de nuestro cuerpo. Como también ayudan a neutralizar los radicales libres que son los causantes del envejecimiento celular de nuestro organismo. Y hemos añadido hojas de menta a nuestra infusión y todos sabemos que la menta tiene propiedades analgésicas y antiespasmóricas que nos ayudan a combatir la inflamación, las úlceras, las flatulencias y es una planta muy digestiva. Y ya se han dado cuenta que hemos puesto nuestra infusión de romero sobre todo lo que hemos puesto en cada taza. Simplemente vamos a quitar el colador. Hemos puesto como endulzante sirope de arce. Los que no son veganos pueden usar miel si quieren. Y ahora nada más vamos a tapar cada taza por aproximadamente 5-10 minutos y después lo tenemos que disfrutar. Esta infusión es recomendado tomarla después de una comida porque ayuda con la digestión y tomarlo por un tiempo prolongado para que nos ayude en la depuración y detoxificación de nuestro hígado. Esta infusión es un verdadero medicamento natural que es mejor que cuidarnos con nuestras plantas que nos ofrecen tantas y tantas propiedades. Podemos mejorar muchas patologías si nosotros nos alimentamos naturalmente, cuidamos nuestro cuerpo y hacemos mano de las plantas medicinales, plantas curativas. Amigos, gracias por haberme acompañado. Estoy segura que van a preparar esta infusión. Es sumamente fácil. Lo tienen que hacer por un tiempo prolongado. Aparte que nos ayuda con la digestión y con todo lo digestivo. Está riquísimo y no nos cuesta nada hacer esta infusión y tomarla. Bueno, voy a disfrutar de esta infusión. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y hasta la próxima. Bye, bye.